Hola Internet y bienvenidos de nuevo a otra nueva entrega de Elder Scrolls III Morrowind. La última vez que dejamos la partida, habíamos arreglado toda una serie de problemas que habíamos tenido en anteriores quests, cosas que se habían quedado pendientes, como por ejemplo precios en mi cabeza y ese tipo de cosas, y entregamos toda una serie de notas acerca del culto de Nevarín y la sexta casa de Callus Cusaits. Sin embargo, Callus Cusaits se ha negado a darnos más trabajo, así que tendremos que hacer fortuna. Y cuando digo fortuna, digo fortuna, porque apenas tenemos dinero para nada. Una agencia de perros. Aunque esta señora siempre está debajo, siempre está aquí. Yo iba a jugar a sol. Parece que ya no nos persigue. Primero haremos dos cosas. La primera, iremos a la casa Zlalu. Para ver si tienen algún caso de trabajo, o si tienen alguna ventaja a ser miembro. Bueno, perdón. Acabar con una mina de huevos. Lo más es que, por enteros de experiencias con Borro Oblivion, ya sé que caminar de huevos pueden ser bastante difíciles. Y acabar con una reina, sea de la especie que sea. Aún así, necesitaremos la caja, la casa Zlalu. Para ver si hay alguna ventaja. Entrenamiento. Tenemos poquito oro. Parece ser que el tema del bug que tuvimos en la última grabación, de que no se nos dan bien las munas de oro. Parece ser que se ha solventado. Muy bien, gracias. ¿Qué puedo hacer contigo? Vamos a la casa Zlalu. Vamos a la casa Zlalu. ¿Estás aquí para discutir negocios? No. Contigo no. Se ve. Arquitectura de Guiyan. Arquitectura 2. Interesante. Por decir algo. ¿Tienes mi atención? Hola Zlalu. Bienvenidos a Valmora. Somos una ciudad de la casa Zlalu y leales ciudadanos del imperio. ¿Qué puedo hacer por ti? Trechizos. Jajaja. Demasiado caros. Casi todo cosas potentes. Porque por ejemplo, caminar un 40-70%. Esto es un conjuro de verdad. No lo que tengo. Vale. Pues... Almer. Nosotros los Almer somos orgullosos, sabios y hermosos. Imperios se basen las artes artesanas y inicios de los altos elfos. Creo que esta es la típica parrafada. Alto elfa. ¿Puedo ayudarte, Outlander? Y... Este hombre además se puede comerciar con cantúas de maestro. Fantástico. Pues... ¿Y si nos compra algo? ¿Quién nos puede comprar? Aquí no veo gran cosa. El progreso de la verdad... Creo que ya lo habíamos leído en su día. Yo compré ese objeto. Evidentemente que no. Vale. Vale. Te gusta mucho mucho remedio. Bueno. Vale. There we go. All right. Vale. Vale. Loaged me lo es. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. Eso ya lo sabemos. Vale. Librera, más bien. No los ciudadanos soy de Isabel, venir a Balmor, es una ciudad, una ciudad de la que se es Ralu. Y le hago ciudadanos del Imperio. Muy bien. No, pues no tienes mucha... mejor disposición. Bueno, vamos a ver. El progreso de la verdad... Está mal, lo ha agradado. Y no se ha subido el mercantil, lo cual siempre es bueno. Estoy muy feliz de hacer tu conocimiento. Isabel, de acuerdo. Taspi viene en el Margan y es una de las que han estado practicando la necromancia. Cuenta Taspi Andad en Margan y mátala. El crimen de vagos no puede tolerar necromantes. Ya veo. Típica misión de Eres un matón. Tenemos muy buena actitud por allá. Hechizos... No tenemos rango. Nos pide doscientas de oro, por cierto. Y... ¿Ajira? A lo mejor necesita algo. Estoy escuchando. All right, entonces. Estoy escuchando. Estoy escuchando, por favor. ¿Por qué está mi amigo aquí? Bueno. Ayuda en la lucha. Tareas. Ajira tiene que estudiar las flores... Ahora las flores locales. Cómo no. Otra de recoger flores. Sí, Ajira debe estudiar las flores ahora. Ajira necesita almuerzas de canet dorada. Lastima, hemos sentido las que teníamos. Pétalos de flor de piedra, antera de sauce y brezo. Todas se pueden encontrar en las riberas del lago Maya. Para llegar al lago Maya, sal de Balmora por el sureste, pasando por el fuerte por Mott. Entonces sigue las señales y toma el camino a Pelakiad. Tras cruzar el follado a Mamaca. Vía Surán hasta el siguiente cruce del camino. Todas las flores de Ajira necesita estar cerca del camino a Surán, que a lo largo de la ribera norte del lago Maya. Vale, creo que en este lago habíamos estado cerca. La granada dorada, sí, ya sabemos cómo es. La flor de piedra. Son de color azul oscuro y sus tallos coman hacia el suelo. O donde están en flor. Las hojas parece que estuvieran rodeadas en tallos. Entra de sauce. Las flores de sauce son rojitas y altas, pero no se coman hacia el suelo como las flores de piedra. Las hojas son largas y delgadas. Mola que haya tanto detalle. Y el brezo, bueno, ya lo conocemos. Te agujas con los bosques, como sabemos, de los bosques de Skyrim y Roca Alta. Pero crece cerca del suelo y tiene flores rosas. Muy bien. Pues encontramos algo. Por cierto. No miento. No me siento. Yo me siento. Eso me recuerda. Que en uno de los let's play que normalmente sigo comentan algo acerca de gemas de Gemma. Pero no traemos ninguna Por lo menos hay Por lo menos llena Bueno, lo que haremos será Que nos iremos para allá Oh, han rellenado Han rellenado esto Venderemos los libros Aunque antes de venderlos Intentaremos Leerlos Invocación Azura Por Silicat Parate Durante 300 años he sido una sacerdotisa de Azura La princesa edadérica de la sombra De la luna Madre de la rosa El hernia del cielo de la noche En Catahogitum Que debe ser una fecha Que celebramos el día 21 de la primera semilla La convocamos para que nos guíe Así como para ofrecer cosas de valor y belleza a su majestad Ella es una cruel pero sabia maestra No le invocamos en ningún joticum Perturbado por tempestades Esas noches le pertenecen a el loco Xeogolat Si, esto me suena de Oblivion Incluso si le hacen coincidir con la ocasión Azura está en una situación que entiende nuestra precaución La invocación Azura es muy personal Es una sacerdotisa de otras tres princesas daédricas Pero Pues si que suena así glorífica Pero Azura estima la calidad de sus adoradores Y la verdad detrás de nuestra federación Cuando era una elfa oscura de 16 años Me uní a la asamblea de brujas de mi abuela Adoradores de Molag Bal Princesa de las Intrigas El chantaje, la extorsión y el soborno Son tanto como la magia oscura Las almas de las brujas de Molag Bal La invocación de Molag Bal se realiza el 20 de la estrella Espertina Excepto cuando el tiempo es tormentoso Esta ceremonia rara vez falla Aunque Molag Bal a menudo aparece ante Sus cultistas con aspecto mortal en otras fechas Cuando mi abuela murió Intentando envenenar al suceder de fuego de vigía Me replanteé mi fe Mi hermano era un brujo del culto de Boethian Por lo que se me... Si, parece una guía de... De cultos Más que de... Más que de Azura Mi hermano era un brujo del culto de Boethian Por lo que me contó La guerrera oscura estaba más cerca de mi espíritu Que la traicionera Molag Bal Boethian era una princesa guerrera que actúa con... Es una princesa guerrera que actúa con... Más trascendencia que ningún Drygord Daedrod Tras años de esconderse y elucubrar Se sintió bien para desarrollar las funciones de una maestra Que tenía directas e inmediatas consecuencias Además me gustó que Boethian Era una Daedra de los elfos oscuros Nuestro culto podía convocarla el día que llamamos Guantelete El 2 de Ocaso del Sol Sangrientes combates podían celebrarse en su honor Y los duelos y batallas podían continuar Hasta que 9 cultistas murieran a manos de sus compañeros Boethian se interesaba poco por sus cultistas A ella solo le importaba nuestra sangre Pienso esto que... Desde que vi su sonrisa cuando accidentalmente maté a mi hermano en una sesión de entrenamiento Creo que mi espanto le agredó en gran medida Dejé pronto el culto tras este suceso Boethian era demasiado impersonal para mi Demasiado fría No quería que una maestra... Yo quería una maestra con mejor fondo Durante los siguientes 18 años de mi vida No rendí culto alguno En lugar de eso Leí e investigué Fue en un viejo profano tomo Donde me encontré el nombre de la nocturna Nocturna, la maestra de noche Nocturna, la insontable Como el libro decía La llamé en su día sagrado El 3 de fuego de la chimenea Al fin había encontrado la maestra personal que tanto había deseado Me afané en comprender su laberíntica filosofía La fuente de su misterioso dolor Todo sobre ella era oscuro y sombrío Incluso la manera en que hablaba Y las obras que necesitaba de mí Me llevó años entender el simple hecho de que nunca podría entender a Nocturna Bueno, lo estoy llamando Nocturna Porque es como aparece en Scarry Su misterio era tan esencial para ella Como la barbarie lo era para Boethian O la tradición para Molagval Entender a Nocturna A la Nocturnal Es negarla Poner las cortinas que camuflan su reino de oscuridad Tanto como la me Admití la utilidad de resolver sus enigmas Cambié mi objetivo a su hermana Azura Azura es la única princesa de Aedra De las que ha adorado que parece cuidar de sus seguidores Molagval quería mi mente Boethian quería mis almas Y Nocturna quizás mi curiosidad Azura quiere todo eso Y nuestro amor sobre todo No nuestro adyecto servilismo Sino nuestro honesto y genuino cuidado por todas sus formas Es importante para ella que nuestras emociones sean invertidas en su veneración Y nuestro amor debe también dirigirse hacia adentro Si la amamos a ella y nos odiamos a nosotros mismos Ella siente nuestro dolor No tendré otra maestra durante el resto de mi vida Ha estado mal Y esto es Florotóctona también Francamente si lo queréis leer Yo he tratado este tipo de posadas Casi 5 Bueno se me hubiera salido algo Pero desgraciadamente parece que no Así que Vamos a apreciar Y la cintura Y la frota Muy bien Adiós Y creo que iremos hacia el agua mañana Aunque antes nos detendremos Y por cierto Se han repuesto el baúl de los magos Eso significa Que también habrán repuesto el baúl de los guerreros Correcto No sé si tenemos suficiente De fatiga Y de salud Esto es demasiado peso Vamos a ver que nos podemos deshacer de aquí Las anzúas no Las anzúas no Estás fatiga Podemos fortalecer voluntad Y no puedo guardar objetos Maldita sea No te puedo ir y venderlos Y no podemos descansar aquí No puedo Hacer nada Puedo venderlo No puedo hacer nada con ella tampoco Ayuda Todo pesa mucho No hemos mejorado mucho Bueno sí Esta va a ser desequible Se lo pueden Guardar Vale Ahora nos podemos mover No sé de nada Se va a tener que dejarlo Pero Debemos volver a intentar hacer alquimia A ver si conseguimos Deshacerlos de toda la forralla que llevamos Vale Ostras tenemos brezo Que locura acabamos de cometer Esto era brezo Vale Malvadisco Y el otro Y el otro Y Y De la agilidad Tener velocidad Tenemos algo aquí que puede fortalecer la realidad Realmente Restaurar Fatiga Necesitamos que los huevos adecuados Vale Vale A ver Más de fatiga Que creo que esto es lo más común Restore inteligencia Vamos a utilizarlo Todos los efectos malos Que lástima Que raro Que haya salido mal esta poce Bueno a ver A ver como nos ha quedado Bueno El peso ha mejorado Ligeramente Ahora nos podremos mover seguramente Si Vamos a meter las caetas Las caetas no tienen para nada Aunque a este comerciante No le caemos nada bien Pues Ah no lo escogimos Bueno la próxima vez Saludos Por favor